Ayer Guillermo Lazo, el candidato de la oposición en Ecuador, junto con su Movimiento Crevo, le mostraron a la opinión pública y a todos los ecuatorianos las pruebas que tienen de que el pasado 2 de abril hubo fraude electoral. Como ustedes recordarán, el pasado domingo se realizó la segunda vuelta electoral entre Lenín Moreno, el candidato del correísmo, y Guillermo Lazo, el candidato de la oposición. El CNE salió a decir que el ganador había sido Lenín Moreno, que el candidato correísta sería el nuevo presidente de Ecuador. Y bueno, ese mismo domingo, ya en la noche, la gente del Movimiento Crevo, el Movimiento de la Oposición, estaba llamando la atención acerca de que había habido un fraude electoral, de que tenían pruebas de que les habían robado las elecciones. Y bueno, a esto se le suma la desconfianza que ya tenían los ecuatorianos por la primera vuelta. Ustedes recordarán que en la primera vuelta tuvieron que esperar 4 días para conocer los resultados de las elecciones. La página del CNE se caía constantemente. Y bueno, ante eso incluso muchos ecuatorianos llegaron a pensar que lo que sucedía era que Rafael Correa estaba esperando, aplazando para dar la noticia, para robarse las elecciones y darle, entregarle el poder a Lenín Moreno. Y bueno, finalmente no sucedió eso, sino que se dio paso a una segunda vuelta. El CNE dijo que se daría una segunda vuelta, que se realizó el pasado 2 de abril. Y bueno, ayer entonces la gente del Movimiento Crevo y Guillermo Lazo salieron a decirle a los ecuatorianos que ya tenían las pruebas. Según ellos, 1.795 actas presentan inconsistencias numéricas o no han sido firmadas por los presidentes de las mesas. 1.795 actas son alrededor de 592.350 votos. Eso desde luego es bastante y desde luego podría ser que el ganador fuera Guillermo Lazo y no Lenín Moreno. Cuando se refieren a inconsistencias numéricas, bueno, el presidente del Movimiento Crevo, los ejemplos que ponía ayer eran bastante evidentes. Decía que, por ejemplo, la gente de Crevo que estaba vigilando y tratando de presentar las garantías de que se hicieran bien las elecciones en diferentes centros electorales, tenía las actas a las que ellos les habían tomado fotos y con las que se habían quedado. Y entonces, si se comparan las actas que presentaba la gente de Crevo con las actas que tiene el CNE, se podía encontrar, por ejemplo, que los votos que había sacado Guillermo Lazo cuando ganaban algún centro electoral, se le adjudicaban a Lenín Moreno en las actas que tenía el CNE. Es decir, se intercambiaban los resultados para darle el triunfo a Lenín Moreno. Y bueno, diferentes inconsistencias. También ustedes recordarán que el domingo se cayó la página del CNE de nuevo. Guillermo Lazo hablaba de un apagón energético, de que cómo se podía tener confianza ante esas circunstancias, pero que además tenían pruebas como las de las actas que les digo. Ante todo esto, el gobierno, el mismo Rafael Correa, ha salido a decir que sí, que se haga un recuento de los votos, que está bien. Y bueno, esperemos que eso suceda. Los ecuatorianos parece que son expertos en no dejarse engañar. Están ahí, mis amigos ecuatorianos me cuentan que hay marchas en las calles, que hay gente afuera del CNE, que la población ha estado muy pendiente, porque en realidad está muy dividida. Entonces tenemos casi que un 50% de ecuatorianos en las calles, pendientes de lo que está sucediendo y presionando. Y eso es lo que hay que hacer. Porque ustedes saben que los políticos son expertos en dilatar las cosas, en aplazar las cosas. Y lo hacen porque saben que a la gente las cosas se les olvidan rápido. Es decir, si el recuento de los votos se va aplazando, si Rafael Correa ahora dice que sí para calmar los ánimos, y lo va aplazando días, semanas y hasta meses, pues entonces dentro de poco a los ecuatorianos se les habrá bajado un poco los ánimos, no tendrán tiempo para salir a marchar, no tendrán la misma indignación que tienen ahora de la duda de que les robaron las elecciones. Y bueno, el recuento no se hará con las mismas garantías y además puede que incluso no se realice. Entonces muy bien por lo que están haciendo los ecuatorianos ahora, esperemos que se haga el recuento y que se haga rápido. Y bueno, ojalá se haga y gane Guillermo Lazo, que es lo que yo quisiera, que es la oportunidad para decirle no más al socialismo del siglo XXI, que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Pero bueno, así se hiciera el recuento y ganar a Lenín Moreno ya es un triunfo para los ecuatorianos, es un triunfo saber que lograron, que se hiciera un recuento con las garantías necesarias y que no se quedaron con la duda de que les robaron las elecciones. Entonces vamos a ver qué pasa y ojalá todo esto pueda cambiar y que Guillermo Lazo sea el nuevo presidente de los ecuatorianos.